¿Por qué no nos tiramos al agua? Se ha vuelto permanente lo nuestro Podemos trastatarnos en el tiempo Alterando dimensiones en tu cuerpo ¿Por qué subimos siempre a la cima? Para luego arrojarnos al vacío Es que tanto te incomodas, tanto explico Date cuenta que no puedo ser tu amigo Dame un beso Solo eso Dame un beso Que la guerra duele, que el amor se muere Y podemos salvarlo ¿Por qué no investigamos otro mundo? Fabriquemos una nave para ambos Sin miedos a sufrir algún impacto Ideal es no morir por ir despacio Te invito a que me digas lo que quieras Y puedes contestarme como sea Pero encontré que soy una manera De llegar a la respuesta más sincera Dame un beso Dame un beso Quiero eso Dame un beso Que la guerra duele, que el amor se muere Podemos salvarlo Que la guerra duele, que el amor se muere Que la guerra duele, que el amor se muere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!